Bien, volvemos a tu pantalla. Como habíamos comprometido, está con nosotros María Claudia Sánchez. Bienvenida, gracias por estar, Claudia. Hola, buenas noches. Y gracias por llegar de San Pedro en medio de un trajín de un día bravo, ¿no? Porque se acercan las elecciones y empiezan a correr. Así es, el tiempo cada vez es menos y empiezan más rápido las actividades. Y más con una campaña tan atípica y tan corta. Y con el tema del COVID, que la verdad que es un obstáculo bastante grande. Esta es tu primera participación en la política. Sí. Como candidata al menos. Como candidata a diputada, sí. Y ahora, ¿cuál es el motivo que te llevó a entrar en política? Porque es, como yo decía recién, es un momento en el que la política está bastante desprestigiada. Y mucha gente ya no les crea a los políticos. O les teme, teme que no cumplan, quiero decir. Es difícil el momento. ¿Por qué ahora, justo? Y justamente, si tuviera que decirte un motivo, son varios los motivos. Pero el que mencionas es uno importante. Porque soy una fiel convencida de que la política debe reivindicarse como una herramienta para mejorar la vida de la gente. A eso se suma que ya tengo un tiempo de militancia. Me acuerdo de mis épocas universitarias. Y ahora, como recorriendo... Eso fue en Córdoba. En Córdoba. En el 95. Ya pasó bastante. Desde esa época que vengo militando y acercándome y escuchando las problemáticas en su momento de los estudiantes y ahora de mis vecinos, de la zona a la que represento. Y desde ese lugar, involucrarme en la política es una forma de tomar participación y de hacer sentir también las necesidades del interior. Ya que, como soy de San Pedro, representar el sector de la Yunga y el departamento de San Pedro es una gran responsabilidad. Pero me siento capacitada para hacerlo. Bien. Ahora, ¿por qué empezaste a militar en el peronismo? ¿Qué era lo atractivo allá en el 95 del peronismo para la juventud universitaria o la juventud del partido? Lo que pasa es que el peronismo yo creo que tiene que ver no solo con... Además de convicciones, con una forma de vida. Siempre he sido una gran militante y preocupada por la justicia social. El peronismo es una doctrina humanista que siempre me llamó la atención. Desde aquella época, siempre desde mi lugar, en la facultad, como ahora siendo abogada. Cuando me tocó, he luchado, digamos, contra las injusticias y contra la necesidad de representatividad de los lugares más vulnerables. Así, no sé, cosas simples como el trabajo cotidiano desde mi estudio, muchas veces facilitándole a la gente el acceso a la justicia sin costo. Y la necesidad de acompañarlos, de escucharlos y de brindar soluciones que cubran las necesidades de sectores que están más relegados. Siempre fue, digamos, mi moneda corriente. Es una forma de vida el peronismo. No creo que tenga que ver con un libro ni concentrarse en un escritorio. Uno lo siente y lo vive desde joven. Y bueno, tener la posibilidad ahora de llevarlo a la práctica, para mí la verdad que es un honor. Me decía, acordaba una frase famosa de un actor argentino que dijo, yo de política no entiendo nada, yo soy peronista. Y era suficiente, ¿no?, para él la definición. Hablaste al pasar de la problemática especial de tu zona, de la zona de San Pedro y las yongas en general. ¿Qué tiene de especial la zona o que te llama la atención? ¿Qué proyectos, qué ideas, qué cosas hay que cambiar en San Pedro y la zona? Sí, en San Pedro hay muchísimo trabajo por hacer. Pero bueno, principalmente generar fuentes genuinas de trabajo. Viene muy golpeado el sector de las pymes, el sector de la clase media. Creo que hay que generar proyectos que les permitan oxigenarse. Están muy asfixiados por impuestos, están muy asfixiados también por la pandemia. Nos ha puesto frente a una realidad también que muchos comercios se cerraron. Hay pequeños trabajadores. Nosotros formamos parte de una zona productora que tiene hortalizas, legumbres, tiene caña de azúcar, ingenios. Entonces es inexplicable cómo la mayor fuente de trabajo tiene que ser el Estado. Entonces necesitamos impulsar a través de proyectos justamente la contención a ese sector. Sobre todo, y como mujer y como abogada, también la protección de las mujeres que son tan vulnerables frente a la realidad de la violencia de género, frente a la necesidad de que el Estado brinde mayor contención. Si no, la ley Micaela, la ley ARA pasan a ser letra muerta si no les brindamos a las mujeres apoyo, tanto para que se sientan seguras en lo laboral y no tengan que volver a lugares de donde han salido con mucho dolor. Hay una cuestión cultural todavía con eso, ¿no? Sí, exactamente. Que seguramente yo no la voy a ver. Hay que cambiar toda una cultura, hay que cambiar toda la mentalidad del país, de San Pedro mayormente. ¿Por qué especialmente San Pedro? Porque San Pedro viene muy golpeado con el tema de los femicidios. Se ha hecho muy frecuente y si bien el Estado brinda contención, creo que le falta mucho. Yo lo veo a diario. Las mujeres se dirigen a las comisarías, hacen las denuncias, pero al no tener albergues o refugios transitorios donde estar con sus hijos y la necesidad de poder alimentarlos, y por lo general es el esposo quien brinda la fuente de alimentación o quien le brinda la cuota alimentaria o es la contención económica del hogar, se ven en la necesidad de volver al lugar de donde salieron justamente porque eran víctimas de violencia de género. Entonces todos esos aspectos creo que es importante trabajarlos para que se brinden soluciones reales, soluciones que las contengan, que las contemplen. Y así con innumerables sectores que se encuentran en cierta forma desplazados y que hay que darles participación. O sea que ahora está todo el mundo preocupado por la violencia, los femicidios especialmente, pero en la política también es muy nueva la participación de la mujer, ¿no? Hace poquito era terreno exclusivo de los varones, las decisiones, los cargos electivos. ¿Te está costando dentro del partido trabajar, que te escuchen? No, la verdad que no. No me está costando que me escuchen. Hemos formado un equipo que es un equipo de trabajo porque no es solamente un proyecto político, es un equipo de trabajo que es bien diverso, no solo en cuanto al género, gracias a la paridad de género, sino también a las zonas que representa. Yo siento en mí que se reconoce no solo al militante del interior que viene trabajando en silencio, sino a las mujeres. La lucha de la mujer la conocemos todas y es histórica por sus derechos y por ocupar lugares que nos estaban vedados. Y esta ley de paridad de género nos da esa posibilidad. Y creo que somos muchas las que estamos capacitadas. O sea que quiero instarlas a ellas que se animen. Esto no es algo para lo que no estamos preparados. Podemos hacer lo que necesitemos y lo que queramos. No es exclusivo de los hombres. No estoy sintiendo, la verdad, en la lista de diputados esa desigualdad. Nos ha costado muchos años, pero bueno, gracias a Dios formo parte de un espacio político que nos da una enorme participación, tanto en las decisiones como en lo que es la contienda política en sí. Te escucho con optimismo por un lado y pesimismo por otro. Optimismo porque estás viendo la posibilidad que en tu espacio hay para hacer cosas. Y pesimismo porque te acabas de decir, no sé si lo voy a ver dentro de los próximos años. No, porque es cambiar una cultura. Es cambiar una cultura. Probablemente yo no lo voy a ver o probablemente pasen un par de años. Pero quiero que mi hijo crezca en otra cultura. En una cultura donde se respete a la mujer, donde existe igualdad, donde se sientan contenidas, donde no tengamos que pedir protección porque sea habitual el respeto hacia ellas. Dentro de, ya una vez dentro del bloque de la legislatura, ocurre otra cosa que no es solamente con el peronismo, con casi todos. Forman parte, tienen un grupo de pertenencia y llega la obediencia debida. Y por ahí la pregunta es odiosa o incómoda, pero si un día te tenés que plantar, y si no estoy de acuerdo, vota en contra de mi bloque. ¿Lo harías? Sí, seguramente. No me genera ningún temor eso porque mi límite es donde afecta el derecho de las personas, de mis vecinos, de San Pedro y también de la provincia de Jujuy. Sería realmente deshonroso para mí no ejercer ese rol de manera... El rol que me encomiendan los jujeños y la posibilidad que me dan con el voto no ejercerlo de manera justa y como es debido. Sí, yo creo que ese tiene que ser el eje, brindarle beneficios, brindarle protección a los derechos de los ciudadanos. Y si en algún momento siento que eso no está pasando, tener la plena seguridad que me voy a poner a quien sea. No creo que pase porque más o menos todos nos estamos más o menos encolumnados dentro de los mismos criterios, se consensúan muchas cosas, tenemos las mismas convicciones, pero si eso sucediera no tendría ningún problema de votar en contra de lo que tenga que votar. También creo que las oposiciones tienen que ser oposiciones constructivas. Sí, seguro. Escucho muchas críticas y muchos que son opositores por opositores mismos. Yo creo que si es beneficioso para la gente, uno tiene que tener la amplitud de criterio y tiene que tener la capacidad de diálogo para llevar soluciones que en definitiva van a beneficiar a quienes nos pusieron en ese lugar. Sí, al presidente del partido, a Rivarola le pegan todos los días porque ya lo rotularon como socio de Morales. Y bueno, él siempre dice esto, ¿no? Si sirve para Jujuy, vamos. Es que justamente creo que eso es importante. No debemos ver en realidad quién hace los proyectos, sino que sean beneficiosos para la provincia. Creo que cuando una oposición es una oposición constructiva, cuando puede realmente separar eso, lo que es partidario, de lo que es justo y que beneficia a la gente que nos vota y a la gente que representa al pueblo de San Pedro y de Jujuy en general. Muy bien, te agradezco estos minutos. No, gracias a usted. Conocer a la gente que sigue nuestro programa en toda la provincia, conocerte un poco más. Y quedó claro que muy suave, muy dulce, pero cuando hay que plantarse, nos plantamos. Sí, que no te quepa ninguna duda. Muy suave, muy dulce, pero tengo convicciones y tengo capacidad de decisión independiente. Así que tranquilo. Bueno, muchísimo éxito en la campaña y suerte en la vida parlamentaria. Si te toca llegar a una banca, después seguiremos hablando, entonces. Bueno, eso va a depender de que la gente nos apoye el 27. Seguramente. Así que quiero pedirles el apoyo para nuestro partido. Les regalamos chocolates de las cuevas, son jujeños. ¡Qué rico! Que siempre regalamos a nuestros invitados. Buenísimo. Para que termine el día con un bocadito dulce. Para que me endulce el día, la noche. Bueno, muchísimas gracias. Gracias de nuevo, María Claudia y suerte. No, gracias a ustedes. Vamos a la pausa y volvemos con el bloque de Gaby Burgos.